Muy buenas gente, bienvenidos a The Last Dance, el último baile, como si fuera el documental de Michael Jordan. Tenemos una última prueba de fuego para contemplar el poder de la coronamisis y epidemios en todo su esplendor. Y este es el duelo que estaba buscando un poco. Es una batalla en la que hay muchos números. Hay, como podéis ver, ¿cuántos son? Son tres ejércitos. Isabela, Vlad von Karstein, un vampiro, una doncella espectral por ahí. Las entidades singulares de vampiros son muy importantes porque Vlad von Karstein y Isabela son muy tanques y no debería poder matarlos fácilmente. Es más, es posible que me hagan mucho daño. Y ahí es donde yo creo que puede erradicar un poco el problema que puede llegar a tener epidemios en este tipo de batallas. Porque realmente toda la infantería creo que son técnicamente irrelevantes, la infantería en esta batalla. Porque no creo que la infantería me pueda dañar lo suficiente. Pero cuando ya empiezan a pegarte muchos personajes, creo que ahí es donde realmente puede estar la debilidad de epidemios. Y sigo teniendo un problema y manteniendo un problema y es que no soy indesmoralizable. Así que me podrían llevar al punto de la desintegración. Con peso de la barra de poder, podría empezar a desintegrarme. Y ahí es donde quizá caería epidemios. Ese sería nuestro principal problema. Tal y como yo lo veo. Pero sobre todo confío en el tema de Vlad, ¿no? Porque Vlad me debería poder pegar una paliza. O sea, Vlad lo que sea a nivel estadísticas es un monstruo. Tiene mucho ataque y no tengo tanta vida a lo mejor como para defenderme. De estar peleando demasiado tiempo contra Vlad, contra Isabela y luego contra otro vampiro más. O sea, hay demasiada gente por aquí para pegarme con potencial de aniquilarme. Así que vamos a ver si lo podemos contra todo y contra todos. Tengo mis dudas porque yo creo que esta es la prueba que hay que buscar cuando se testea el límite de la corona nemesis. Y bueno, vamos a divertirnos, ¿no? Con el último baile. Vale, pues aquí vamos con la batalla, gente. Vamos a ver qué tal. Ahí está nuestro enemigo. Refuerzos en un minuto y medio. Supongo que son los del asentamiento. Ah, no. Este no es el ejército del asentamiento. Es el otro vampiro. Bueno, supongo que la IA va a hacer la clásica de esperar a que vengan los refuerzos y luego ataca. Me ha atacado él en la campaña. Así que debería tener una actitud ofensiva hacia mí. Quizás podemos esperar en el centro del mapa, en una chabola de estas, porque paso a meterme en el bosque. Que no se va a ver un carajo si me meto ahí. Así que bueno, una agradable granja, ¿no? Que vamos a corromper aquí. Vamos a leer el marca hasta que vengan nuestros enemigos. Que paso lo tenemos aquí en la mano. Tomando nota, ¿no? Resultados deportivos, como siempre, epidemios. Y bueno, tenemos la invocación de engendros, que eso es algo que es pasivo. ¿Realmente en esta batalla necesitaría a los portadores de plaga? No lo sé. Es que el problema que puedo llegar a tener es que si me meten muchas hostias y no tengo nada alrededor, epidemios empieza a desintegrarse. Si veo que me van a llevar a la desintegración, quizá los invoco. Porque, os lo digo, o sea, con un personaje como Vlad que se regenera tanto y que tiene tanta resistencia de daños con las curaciones de Isabela. Que tiene también para curar a otros personajes y tal. Si veo que me van a pegar una paliza y me van a matar, quizá hago la clásica de la invocada. Porque además tengo una curación menos por aquí. ¿Y quién debería matar primero a Isabela, no? Vampiro este, cabrón. Viene Vlad, son más rápidos, el resto del ejército de infantería. Aquí lo difícil va a ser superar a las entidades singulares, realmente. Ahí está. Estamos corrompiendo de momento, tranquilamente. Y es lo que hay, ¿no? De momento no hay daños prácticamente en mis enemigos. Así que yo he sufrido bastante daño. Se está curando aquí, ¿veis el efecto de curación de Isabela? Es que Isabela regenera mucho, ¿eh? Voy a tener un problemón importante contra Isabela. Es que no sé quién es el eslabón más débil aquí. Se me acaban de invocar los engendros. Quizá el eslabón más débil es incluso la propia doncella espectral, pero no lo sé. Realmente, fijaos aquí. ¿Cómo se cura a Vlad, eh? Hostia, a Vlad es que tiene un poder de curación pasivo muy, muy tocho. Igual, igual aquí voy a necesitar, ¿eh? De todos mis esfuerzos por controlar el asunto aquí, ¿eh? Se va a liar parda aquí. Con la regeneración de los vampiros, fíjate. De este sí que le estoy ya haciendo merma. Pero me está costando mucho más. Isabela es un rival duro, ¿eh? A la hora de meterle caña. Los engendros que se me han invocado van a morir. Supongo que no dentro de mucho. Vamos a poner la corona para limpiar. Es que, claro, no hay tampoco tanta infantería. Necesitaría más infantería para que verdaderamente fuera algo... Hostia, espérate, que vienen a pegarme todos ahora. Madre. Que viene Vlad, gente. Isabela. Hostia, me pegan, ¿eh? Me pegan bastante. Esta gente me pega bastante, tío. Vamos a tirar eso a ver si me quito la caballería, aunque sea. Hostia, pega muy duro Vlad von Karsten, por lo que... Vamos a ver si me puedo cargar a al menos uno de ellos. Sin invocar ni nada. Yo creo que voy a necesitar las invocaciones, ¿eh? No es coño. Creo que sin las invocaciones esta batalla no la gano porque no puedo... No puedo lidiar con Vlad, ¿eh? Si no, me parece. Diría que no. Es que no le estoy haciendo tanta merma como necesito. Y me está pegando mucho Vlad. Isabela, que tiene todavía mucha vida. Estoy jodido, ¿eh? Estoy bastante jodido. Diría que no puedo... Este tío se va a morir, ¿o no? Este casi no tiene curación ya. Voy a necesitar a los portadores de plaga sin más remedio. Yo no puedo. No puedo superar la barrera de... Es que me están pegando todos y no puedo curarme lo suficiente. Como para lidiar con... Bueno, se han invocado los engendros ahora. ¿Verdad? Quizá me he precipitado. Pero todavía Vlad tiene toda la regeneración. Isabela, se cae uno. Vale, perfecto. Ha caído uno de ellos. La doncella también está bastante jodida. Podría llegar una curación para mí en 32 segundos. Llevamos 83.000 puntos de golpe. Está siendo muy duro lidiar contra todo el núcleo de vampiros. Está costando bastante Epidemius el pelear aquí. Vamos a tirar la explosión. Tenemos también el carro de cadáveres, ¿no? Si hubiera un Sagrario Mortis también sería jodidamente... Sería bastante jodido, ¿no? Con un Sagrario Mortis aquí. La cosa es que creo que los personajes se van a caer antes de que llegue la infantería de los condos. Es un poco raro eso. Si nos quitamos Isabela sería la hostia. Porque Isabela está siendo uno de nuestros principales problemas por las curaciones. También incluso hacia Vlad. Está muy, muy potente. Muy resistente Vlad Don Carson. Ahora ya está subiendo esto. Pasamos la barra de los 120.000 puntos de golpe. Epidemius que todavía está por encima. Ha habido un momento que casi me llevan al territorio de la descomposición. Y ahí es un peligro enorme para un personaje demoníaco. Coronanemesis. Limpiamos. Esto va a explotar. Es que la infantería es lo que os digo. Realmente a efectos de la coronanemesis. La infantería es irrelevante. No te hacen miedo. Pero las entidades singulares y Vlad Bon Carson en concreto nos está poniendo bastante... Está todavía full vida, Vlad. Esto todavía full vida. 2.200, casi 200.000 de daño. Más de 20.000 puntos de golpe en valor de daño infligido. Isabela que está a punto de caer. Pero Vlad que todavía tiene toda la vida. Nuestros portadores de Plaga que están... Todavía están acompañándonos aquí. Fielmente. Y Vlad está siendo nuestro verdadero rival aquí. Lo demás... Lo demás es completamente irrelevante en la batalla. Isabela va a caer. Se pondrá tenso, Vlad, cuando caiga Isabela. Se pondrá tenso. Ahí está. Ha caído. Bueno, Vlad, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Vlad? Ya estoy yo casi en el límite de regeneración. También. Los portadores de Plaga podría invocar ya otra segunda unidad, pero de momento... Creo que veo bien las chances ahora mismo. Una vez a caer Isabela y los otros personajes. Ahí está. Hostia, Vlad ahora sí que se está desintegrando. Se está derritiendo, Vlad. Se le está cayendo la careta de vampiro. Ahora sí que sí, eh. Vamos a apartar a esto porque yo creo que no los necesito ya. Ya podemos pelear contra Vlad sin problemas. Y contra... Pero yo creo que ahora mismo... Ahora mismo ya sí que necesito. Necesitaba un poco el espacio que me generan los portadores de Plaga. Pero realmente... Realmente superada la crisis de los 4 o 5 personajes pegándome al mismo tiempo. Ahora mismo estamos bastante bien. Ya no necesito... El portador de Plaga ha pegado lo suyo también. ¿Cuánto han hecho? 18.000. Bueno, no ha estado mal. ¿Cuánto vamos? 250.000. Todavía siguen llegando guardias de los túmulos. Bien, horrores de la cripta que no son capaces de regenerar la otra unidad. Montaña de cadáveres absoluta aquí. Ahora mismo. Ya no necesito de nadie. Los necesitaba por la crisis, eh. Me hubieran matado probablemente. Me hubieran matado. Si no consigo ese respiro de bloquear con cuerpos... Un poco los ataques de Vlad, Isabela y todo lo demás. Creo que me hubieran matado. Aquí yo creo que de momento estoy tranquilo. En esta situación. Vamos a bajarle las estadísticas a Vlad. Tira eso ahí. Aquí estamos tranquilitos, eh. No se muere. Los portadores de Plaga de Epidemia son demasiado fuertes también. También son demasiado fuertes. Venga ahí. Fiesta de la corona. Pum, 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 pum. Se caen, eh. Se caen mis amigos los vampiros. Se caen. Se caen finalmente. Casi 300.000. No sé si nos va a dar tiempo a llegar. Probablemente no. 294.000. Durísimo, eh. Me hubieran matado. Si no invoco los portadores de Plaga, me matan. Aunque es verdad que justo se han activado también los engendros. No sé si ahí he paniqueado de más. Al final esta unidad ha sido suficiente. No he hecho falta ni que invoque las tres cargas de... De los portadores. Fijaos la montaña de cadáveres. Completamente absurdo, tío. Es completamente absurdo lo de la montaña de cadáveres que se ha hecho aquí. Vaya... Vaya exprimidor. De tropas que es Epidemios con la corona. Es increíble. Bueno, casi hemos llegado a 300.000, eh. Supongo que el poder de la corona no es suficiente. Hace falta la cedera de viudas también para poder matar a las entidades singulares. Porque Vlad me ha puesto en un grave aprieto, sin duda. O sea, eso ha sido... Eso ha sido duro, eh. No daba abasto con la regeneración. Para... No dábamos abasto, no dábamos abasto. Vlad me ha hecho mucho daño, pero a ver... Isabel... Isabel me ha hecho... ¿Quién me ha hecho más daño de todos los...? A ver... Bueno, supongo que ha sido Vlad el que me ha hecho más daño. Que claro, realmente ¿cuántos puntos de golpe tenemos? Somos... Porque me ha hecho... Me ha hecho 8.000. Teniendo en cuenta la curación de Epidemios y tal. Son unos 12.000 puntos de golpe. Más las curaciones. Casi nos agotan la... La barra de curación. El vampiro este también me ha pegado bastante, eh. Me ha hecho 3K de daño. Y la damisela también me ha pegado, eh. O sea, al final el problema han sido las entidades singulares. Y ahí es donde está quizá la verdadera debilidad de la corona némesis en estado... En nivel 5, ¿no? En estado máximo. Porque vamos... Hemos matado 2.200 tropas. Casi 300.000 de daño infligido. Y... Si no se llegan a desintegrar... Los condes... Creo que hubiéramos llegado a más. Pero hay que tener en cuenta factores como la desintegración y tal. Y... Luego, por otro lado, tenemos también... Valor de daño. Pues bueno, todo lo que quieras, ¿no? Obviamente. Claro, aquí la historia, la movida... Es la siguiente. Supongo que con los ejércitos de crisis... Con los que puedes hacer de las... Ya sabéis, los escenarios apocalípticos. Digamos que... Yo que sé, que activas los escenarios apocalípticos... Yo que sé, te vas a la pirámide negra, algo así. O te vas a donde salga o donde spawne uno. Ahí es donde realmente quizá te pueden matar al portador... Con un one-man army o con... Aquí he estado a punto de morir, realmente. Con cuatro... O sea, con un par de personajes más... Probablemente hubiera muerto. Y ni con los portadores de plaga... A lo mejor me hubiera podido librar. Quizá ha faltado daño ahí al final. Hay que tener en cuenta que epidemios... A diferencia de otros personajes... No se va al suelo. Entonces ahí también hay otro factor... A tener en cuenta. No sé, pero lo voy a saquear directamente. Hay un factor ahí a tener en cuenta, ¿no? Con todo el asunto este de... Mira cómo hace el zoom para afuera. Hay un factor ahí a tener en cuenta, ¿no? De que te pegan las entidades singulares... Al no carter al suelo, pues... Te entran todos los golpes... Entonces, claro, contra personajes duelistas... Lo pasas realmente mal. Es lo que... Lo que podemos sacar en conclusión... En el último baile. Nos habré pillado muchas pasivas, ¿no? También. Supongo. Mira, la espada de Kayn. Reclamada. Si se la quitamos a... A este elfo, quizá, pues... Tenemos justo lo que necesitamos, ¿no? Nos falta fuerza del arma, quizá. Nos faltan estadísticas... De combate ofensivo. Si tú le pones al... Al portador de la corona... La cedera de viudas... Se transformaría, por ejemplo... En el caso de epidemios... Como lo tengo yo aquí... Eh... Pues... Pillaría 1500 de... De fuerza del arma... Con estadísticas de ataque cuerpo a cuerpo... Por encima de 100... Con resistencia especial... Con... Indesmoralizable... Que es lo que nos falta realmente en epidemios... Realmente yo creo que si no llega a ser por el temor a la desintegración... Quizá no hubiera necesitado de las invocaciones para sobrevivir... Entonces... Esa es un poco la conclusión que saco... Tengo el pequeño defecto de no tener indesmoralizable en epidemios... Y eso es lo que me está lastrando, quizá... El... El no poder lidiar auténticamente solo, ¿no? Con... Con muchas de las cosas que me amenazan en este tipo de... De batallas de uno contra todos, ¿no? Que al final... Tengo que recurrir a lo mejor a las invocaciones cuando hay... Entidades singulares y cuando hay cosas... Aún así es una muestra de poder... Espectacular... O sea, con un solo personaje... O sea, con la cedera de viudas por separado... Con un solo personaje... Con la cedera de viudas también te suelen matar... O sea, que... Realmente la gracia sería a lo mejor intentar fusionar los dos objetos... Y como realmente la corona némesis no te... Ocupa espacio, ¿no? De... Del inventario... Pues oye... ¿Para qué negarse a llevar o una u otra? Vamos a llevar las dos, ¿no? Así que quizá mucha gente lo que buscará en sus campañas... Sobre todo si son campañas largas... Será pillar los dos objetos y hacer el loco por ahí... El único problema que tienes con la corona es que... Tienes un... Una cuenta atrás de... De batallas que si no las haces... La pierdes... Pues ahí tienes un problema... Bueno, también la cedera de viudas en cierto modo es parecida, ¿no? Que si no... Si no las sacias... Si no le das de beber... La cedera de viudas también se... Se pierde por el camino... Así que bueno... Esto es un poco The Last Dance... Gran jugada... La verdad que ha sido un poquillo trampilla, ¿no? Tener que invocar a esos portadores de plaga final para sobrevivir... Pero teníamos miedo y... Nurgle quiere a sus hijos... Y ha decidido bendecirle y protegerle... A Epidemius en... En un último acto paternal hacia él, ¿no? Lo ha salvado ahí... Digamos que... Podría ser nuestra... Nuestra pequeña excusa... Eh... Así que nada, gente... Pues eso es un poco ya... Yo creo que... Por mi parte ya sí que cierro el arco de... De Epidemius... El arco epidémico se acaba ya... Y ya pasamos a... A otras cosas próximamente... De todas formas lo he disfrutado un montón... Me hace mucha gracia este tipo de... De combinaciones de campaña... Donde puedes hacer estos combos... Estas... Eh... Historias tan guapas de... De llevar un ejército a un personaje... A otro grado... Me gusta contaros estas cosas... Me gusta analizar... Un poquito qué cosas se pueden hacer para divertirse simplemente... O sea, no... No lo hago realmente... Está roto, ¿no? Y es divertido porque está roto... En cierto modo... Pero... Pero lo hago por... Por pura diversión... No por otra cosa, ¿no? Es... Simplemente... Mostrar un poquito el potencial máximo, ¿no? Quizá... El verdadero reto será... Eh... Pillar a Hellman Gors... Hellman Gors con... Espada de... Con la espada de la ceruda de viudas y... Y la corona némesis... Para que sea la perdición... Hellman Gors... No sé... Quizá sería la verdadera prueba de fuego... Pero bueno... Está muy bien... Está muy divertido y... Seguramente mucha gente se lo va a pasar muy bien con... Con este tipo de cosas... Seguro que hay combos incluso mejores que el de Epidemius... Eh... Con otros personajes estoy seguro de que se pueden llegar a niveles de poder... Incluso más... Más extremos todavía... Así que nada gente... Un placer como siempre... Seguimos cobertura de Early Access... Eh... A partir del día 23 ya empezamos con el DLC... Así que estad preparados... Para ir viendo cositas en el canal... Y... Del contenido de pago... Y nada... Nos vemos en el próximo vídeo... Adiós a todos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!